La policía realizó una nueva incautación. Se trata de la ocupación de más de 70 kilos de cocaína, valorada en más de un millón de dólares, en carretera hacia Matagalpa. Ocupando 75 kilos con 999 gramos de cocaína, valorados en 1 millón 899 mil 975 dólares estadounidenses. El día viernes 22 de abril a las 3 de la tarde en el kilómetro 114, carretera Panamericana Norte, municipio San Isidro, departamento de Matagalpa, retén policial perfiló camión marca Kia color blanco placa RI 8091 conducido por Lester Antonio Ponce Mondragón, de 42 años de edad, acompañado de Denis José Ramos Valverde, de 41 años. Investigadores policiales realizaron inspección al vehículo y detectaron compartimento oculto, caleta, en la parte baja del camastro, conteniendo 67 paquetes de forma rectangular envueltos en cinta adhesiva, conteniendo sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 75 kilos con 999 gramos. El equipo técnico realizó las diligencias de rigor, inspección, fijación fotográfica de la escena, realizaron peritaje químico los investigadores de criminalística, concluyendo resultados positivos a cocaína. La policía además presentó los resultados del informe de tránsito nacional, donde reportan un incremento en los accidentes en el informe de la última semana, contabilizando 720 colisiones, 15 fallecidos y 19 lesionados. Lunes 18 al domingo 24 de abril ocurrieron 720 colisiones, resultaron 15 personas fallecidas y 19 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyó en nueve las personas fallecidas, en cuatro los y las lesionadas y lesionados, e incrementaron en 47 las colisiones. Afectados siete conductores, siete pasajeros y un peatón. Las principales causas, diez por exceso de velocidad, dos por invasión de carril y tres por otras causas. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública ante la presencia de peatones. Disminuyan la velocidad y tengan máxima precaución. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.